Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de lo mejor y lo peor, edición 2017, febrero 2017, perdón, todavía ando un poquito tolondrado, son las 7 y feria de la mañana, esa luz que entra por la ventana es luz del amanecer, pero vengo aquí ante todos ustedes para platicarles de que fue lo mejor, lo peor que vi durante febrero 2017. Como todos los meses siempre vamos al cine, vemos películas, Netflix, yo que sé, y no todas las movies que vemos suelen ser buenas, también están las malas, entonces creo que este año me propuse compartir con todos ustedes y también de alguna manera estas cosas, estos ejercicios ayudan al final del año a resolver cuáles películas van a estar en el top 10 de lo mejor, incluso un top 10 de lo peor, yo que sé. Y aparte una categoría extra que manejé también en el clip pasado es la sorpresa del mes, muchas veces hay movies que nos encantan, otras que odiamos y de pronto hay como unas movies intermedias que a lo mejor no se balancean completamente hacia un lado o hacia el otro, pero ante todo fueron como sorpresas, quizá no teníamos mucha expectativa y nos sorprendieron, o simplemente películas de las que no teníamos tanta información y resultaron gratas, gratas sorpresas. Entonces vamos a comenzar con lo peor de febrero y creo que febrero se lo llevó sin duda una película particular que la vi casi a principios del mes, quizá menciona honorífica y no tanto porque es una película que es dividida a la mitad, una parte me gustó mucho, la segunda parte no tanto, incluso estuvo nominada a los premios Oscar, yo apenas la vi en febrero, fue cuando salió en cines, que se llama Lion, aquí le pusieron un camino extraño, camino a casa o camino a casa, no creo como lo pusieron, esa película yo la siento como muy dispar, la primera parte creo que es mejor que la segunda, tiene entre buenas actuaciones, Deb Patel creo que está curada más o menos, pero por otro lado tiene a grandes actrices haciendo papeles muy raros como Nicole Kidman y Rooney Mara, que a mí me encanta Rooney Mara, pero aquí no sé qué diablos estaba haciendo aquí, su papel en lugar, no me acuerdo ni cómo se llama en la película, simplemente novia consternada, número 2, así debió haber estado en los créditos, pero bueno, repito, creo que hubo, esta es como casi mención honorífica, no fue la movie que más odié del mes, sino, ya trata de nada más y nada menos que, y me duele porque como saben soy fan del género del horror, el aro 3, o Rings 3, que cochinada de película, no me duele admitir que me quedé dormido y a lo mejor ustedes van a decir que no te gustó porque te quedaste dormido, pero también quedarte dormido en una movie, a veces es bueno, a veces es bueno, yo te lo voy a comentar por qué, pero otras veces no tanto, Rings 3 me dejó dormido gran parte de, como la mitad hacia el final, vi entonces como el primer tercio de película, luego vi el final, y igual pareciera que no me perdí en nada, este es una película que no sé por qué la hicieron, llevaba varios años guardada, y de pronto a alguien se le ocurrió que era buena idea lanzarla finalmente, no trae nada, se parece a un montón de movies que ya habíamos visto antes, lo malo de haberla sacado después de Don't Read es que ya la comparamos con estas cosas, y más sobre todo porque viene como de esta tradición, por ejemplo el primer aro, que también la vi después de ver este remake, este remake, esta secuela, perdón, pues te das cuenta que es una saga o una franquicia que viene como desde arriba, la primera que hizo Gorbervinsky, que viene al caso por algo que vamos a mencionar más adelante, pues dejó como los stakes o la vara muy alta, de hecho creo que el aro, la primera es una que todavía se mantiene, y el aro 3, o Rings, es una movie que de plano, de plano, no sé por qué la hicieron, antes de pasar a lo mejor del mes, quiero hablar, igual como hice en el pasado video, lo voy a hacer en los siguientes, la sorpresa del mes, una película de la cual no esperaba mucho, o esperaba poco, o no sabía que esperar, y terminó encantándome, y hablando del señor Gorbervinsky, perdón, y el cine de terror, definitivamente la sorpresa del mes, para mí fue A Cure for Wellness, no me acuerdo como en español tampoco, La Cura Siniestra, perdón, que malamente te vende la película como género de terror, que sí es, pero tú presentas algo como La Cura Siniestra, en inglés A Cure for Wellness sería como una cura para el bienestar, o algo así, creo que en inglés es un poco más ambiguo, y es dirigida por Bervinsky, el director del aro, y los piratas del caribe, y no sé tantas cosas, y creo que la razón por la cual es sorpresa, es porque no puedo decir que es una movie que me encantó, o que amé, pero tampoco es una mala película, creo que tiene como ritmo casi como de novela, o como adaptación de novela al cine, se ve que es un proyecto de pasión de Bervinsky, estoy casi seguro que en su contrato dijo, sí voy a hacer 20 piratas del caribe, pero con la condición de que eventualmente me dejen financiar esta pequeña película chiquita, a mi gusto, a mi antojo, y no me importa si es taquillera o no, es algo que él quería contar, me recuerda mucho al cine de Guillermo del Toro, me recuerda mucho como a este cine de los setentas, como a de mis cine favoritos, como francés o europeo, que tiene que ver como con castillos en medio de la nada, o en lejanos montes, y de pronto un hombre se encuentra de entrada, en medio de un misterioso mundo que está tratando de resolver, una pequeña vampireza, en este caso es como una chica misteriosa, misteriosa, fantasmagórica, como bruja, mística, que anda por ahí rondando, y le llama la atención, y quiere saber más de ella, pero también quiere saber más de lo que está pasando en el lugar, ahorita que hablaba eso de quedarte dormido en la sala, es una película que dura como 2 horas 20, 2 horas 40 más o menos, debe estar como en ese rango, y si hubo momentos donde yo ya me estaba como hundiendo en el asiento, pero creo que es una película que lo sentí como parte de la experiencia, porque es una película que te hipnotiza, te empieza a atraer, y el protagonista Dane The Hunt creo que, pues, tiene suficiente como poder o presencia para mantenerte interesado en la película, de pronto tomó unos giros demasiado bizarros, que ni siquiera puedes creer que la película se está yendo por ahí, sobre todo una película mainstream, ¿no?, por así decirlo, o una película del 2017, también, por así verlo, repito, me recuerda como la vibra de cine de mejores tiempos, y para mí creo que es uno de los méritos más importantes que tiene la película, no la considero la mejor, porque no sé necesariamente, incluso si yo la vuelva a ver, o cuando la vuelva a ver, cuál va a ser como mi opinión de la movie, también creo que es una película que no es para todos, o gran porcentaje de la audiencia, pero sí la hizo como para los fans del cine de género, me recordó mucho, repito, a lo que hace siempre Del Toro, con Crimson Peak, por ejemplo, La Cumbre Escarlata, es una movie que Del Toro dijo, voy a hacerla, no me importa que la audiencia de cada 200 personas, nomás les guste a dos, creo que yo fui de las dos personas que les gustó La Cumbre Escarlata, yo fui de las dos personas que les gustó La Cura Ciniestra, así que, Verbinski, si vuelves a hacer Piratas del Caribe, 30, 40, no hay problema, creo que con esta movie, y El Aro y otras cosas que has hecho por ahí, creo que tu filmografía está muy bien colocada. Y para terminar, a la mejor película que vi en febrero de 2017, hay como una especie de empate, hay una película particular que vi en febrero, que es la mejor, no solo del mes, estoy casi seguro que va a ser top 3 del año, pero la vi en los cines de Estados Unidos, no la vi aquí en México, entonces, se me hace como hasta cierto punto injusto, meterla en este video, porque si ustedes dicen, ah, pues quiero ver esta movie, posiblemente no sé que tantas facilidades tengan de ir a verla, así que, por eso es un empate con una película, que sí puede verse aquí en los cines de México. La película, la primera, la que les menciono, se trata nada más de Get Out, del genio, comediante, y ahora director de cine, Jordan Peele, la película Get Out, que la vimos allá en San Diego, teníamos la oportunidad, fuimos a una cosa, y resultó que la película estaba así como, cruzando la calle en el cine, era su estreno, y dije, tenemos que ir a verla, y resultó una sorpresa, es una película que, si te dicen, es una comedia, tú dices sí, si te dicen, es una película de terror, también dices que sí, balancea como los dos géneros, eso para mí es lo que más me sorprendió, la manera magistral, en la que balancea ambos géneros, así como sales de la película, y dices, me carcajeo un montón, no puedo creer que me hayas reído, como con estos dolores de estómago, cuando sales de una buena comedia, pero por otro lado, también sales como tenso, y asustado, y que una película haya logrado, o sea, yo no recuerdo como ese tipo de emociones, quizá desde películas como Evil Dead 2, por ejemplo, estas películas que, así como una escena te puede dar tanta risa, otra escena de pronto, es como este horror visceral, de tripas, gráfico, y es una película de los ochentas, ni siquiera estamos hablando de algo reciente, entonces, me recuerda con ese tipo de cosas, el director Jordan Peele, aquí presenta como todas sus influencias, dentro del cine de género, aunque se ha conocido más por sus sketches, y su comedia, creo que ha logrado encontrar como la manera de balancear ambos elementos, bastante buenos, y aparte, el plot, si está tratando de decir, él también, esto es como inherente a la experiencia de él, Jordan Peele está casado con una mujer blanca, él es negro, entonces en esta película, él plasma como los miedos, y las tensiones de las parejas internacionales, con tocos de comedia, pero empieza como a sumergirse en el racismo, en el absurdo, de pronto, de ciertas cosas, ciertas actitudes, y cada vez se sumerge más en una espiral de lo absurdo, de lo extraño, y es visualmente violenta, pero también es como chistosa, y el personaje que en cualquier otra movie sería simplemente el comic relief, aquí es el comic relief también, el alivio cómico, por así decirlo, pero, el twist es que luego sí cumple como un papel importante en el desarrollo de las cosas, entonces, como que también gira sobre la cabeza los tropos, o los tropes, o las convenciones del género, como que siempre se sabe mucho que en el cine terror está esta convención de la final girl, o la chica final, y aquí él lo adapta como al chico negro final, que es como el protagonista, entonces, como en lo que en las películas es fácil imprimirle miedo a una mujer, porque Darío Argento, John Carpenter, o Wes Craven, todos sus directores lo han dicho, que siempre es más interesante, como que es la protagonista sea mujer, creo que acá él le da como un giro inteligente, chistoso, y absurdo, bizarro, y creo que son los grandes elementos que tiene, y aparte de un montón de guiños y comentarios, que se tendría que hacer un video, yo creo de media hora, una hora nomás, para hablar de esta película específica, entonces, digo, si algún día se llega a estrenar a México, o tiene chance de ver Get Out, eventualmente búsquenla, también creo que lamentablemente verla en casa, en DVD, va a perderse algo, porque creo que es una película muy participativa, entre audiencia y público, y más si la ves con público norteamericano, que sabemos que todos esos temores, y esas tensiones, que están viendo en pantalla, son como muy personales, y muy directas, más por cosas, situaciones que se están viviendo, este, políticamente, en Estados Unidos, creo que, también, de alguna manera, está sirviendo como válvula de escape, para las audiencias, no sé, es una, según yo, iba a hablar poquito de la movie, y me extendí, porque, me es imposible, como mesurarme, respecto a Get Out, que, es la movie del mes, pero, una movie del mes, que todos ustedes pueden ver, que seguramente ya la vieron, pero si no la han visto, no sé qué están haciendo aquí, salgan inmediatamente, donde están, a su cine más cercano, y vean, la, más reciente entrega, de la saga de X-Men, llamada Logan, si se le puede llamar, este, X-Men, porque, simplemente, es casi, casi, como la han vendido, un stand alone film, sobre el personaje de Wolverine, que es Logan, y, que, que, tengo, que puedo decir, esta película, que no sepan ya, independientemente, que la hayan visto o no, sobre la cuestión, de que es casi, un western, moderno, post apocalíptico, hasta cierto punto, es una película, que se lleva a cabo, en el futuro, donde los únicos, mutantes vivos, son Logan, y, el profesor, Charles, Charles Xavier, Javier, y, se explica en la película, por qué, no se los voy a arruinar, y, pues, simplemente, casi, casi, son como estos, la película toma muchas convenciones, también del western, dos héroes, que andan, como vagando el desierto, por así decirlo, y, de alguna manera, se enfrentan, como, con ciertas, tienen como sus aventuras, ¿no? y una de ellas, o al menos, es la que alcanzamos a ver, en la película, es cuando, estos dos mutantes, se topan, con una pequeña, mutantita, que resulta, tener los mismos poderes, que Wolverine, ¿no? esta idea de sacar garras, y, pues, Wolverine empieza, como a preguntarse, bueno, todas estas cosas, se van entreverando en la película, obviamente, no quiero hablar de más, no necesariamente, por los spoilers, sino porque quiero que la vean, es una gran movie, entonces, este, la película, independientemente, de la, secuencias de acción, y la violencia extrema, porque es clasificación, C, aquí en México, R, en Estados Unidos, que es algo que se veía, simplemente, como una modita, después de lo que pasó con Deadpool, pero, creo que, al convertirse, en una película para adultos, automáticamente, es una movie, que se deja explorar, a sí misma, temas más adultos, ¿no? La idea de que, por ejemplo, Wolverine es un personaje, que ya, casi tiene 17, 18 años, este, interpretando el mismo papel, Hugh Jackman, perdón, tiene casi 18 años, interpretando el mismo papel, de Logan, de Wolverine, creo que el tanto, el personaje, de alguna manera, ha madurado, junto con, la audiencia, que la ha seguido, yo cuando vi, la primera X-Men, pues yo era adolescente, yo era de pronto, creo que 18 años después, también todos, hemos crecido, y es una, es importante, como saber eso, ¿no? Porque, mucha gente dice, de que puedes entrar a verla, sin necesariamente, tener un contexto, yo siento que, sí es muy importante, ver la movie, teniendo un contexto, y un cariño, ya como inherente, o conocimiento, de lo que ha pasado, en las ediciones, previas de, de X-Men, ¿no? Porque así es como hemos visto, el personaje crecer, y de pronto, en Logan, ya lo vemos como decadente, lo vemos en su, como etapa, este, ya final, renuente, cansado de la vida, porque también, sus heridas, ya no salen tan rápido, como cuando era joven, y ahora, creo que, él, de alguna manera, tiene que aprender, como encontrar, un nuevo sentido a su vida, y posiblemente, ese nuevo sentido, se lo traiga, él, ahora, como encargarse, o ocuparse, de esta niña, ¿no? que de alguna manera, maneja un símil, o un reflejo, del profesor Javier, que en algún momento, se encargó de Wolverine, y de todos los mutantes, y en la mansión, ¿no? Entonces, ese, como son como estas, tres generaciones, cada una, este, con sus, ¿cómo se dice? con sus legados, tanto positivos, como negativos, obviamente, la niña, creo que es la que entra, como más pura, hasta cierto punto, al, pues, como al grupo, pero también, obviamente, cuando vemos, en el trailer, estas secuencias de acción, y de violencia, y de matanza, me, me gusta, porque, el hecho de que la película, sea gráfica, no lo siento como algo gratuito, sino como que, nos, deja más evidente, como el, el sendero de violencia, o de sangre, que estos personajes, o que todos los personajes, y, ya hablo del trío, de, 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 de Logan, ex Javier, y la niña Laura, se llama, pues, dejan por donde sea que pasen, ¿no? Entonces, creo que la película, se aborda estos temas, más serios, más maduros, que es muy difícil, encontrar en el cine de cómics, creo que, el otro hace poquito, lo comentaba, creo que ya, el cine de cómics, está yendo como, por diferentes lados, y me gusta, hasta cierto punto, eso también, de que, por algo, en cierto momento, se siente como que, se está estancando el género, hablando, por ejemplo, específicamente, específicamente de Marvel, y creo que, bueno, aunque eso también es Marvel, pero es de la compañía Fox, los Marvel Studios, lo están llevando como, por otro lado, más maduro, y que de alguna manera, digo, va para el público, que ha crecido, y se ha hecho mayor de edad, a lo largo de estos años, o sea, incluso hasta las de Marvel, que empezaron en 2008, mucha gente de 2008, ahorita 2017, pues 10 años después, seguramente han crecido, y quieren ver contenido, un poco más complejo, más adulto, creo que Logan lo entera, lo entrega, perdón, y se sigue convirtiendo, en la mejor película, que vi en febrero, y no he acordado, que también había visto Split, en febrero, que también creo, que es una gran movie, creo que esa trilogía, de películas, tanto Split, como Logan, y Get Out, seguramente van a estar, en mi lista final, del top 10, independientemente, de lo que veamos, más adelante, no voy a andar ya, tanto en Split, una, porque este video, ya duró un montón, y dos, porque por aquí, hay un review, en este canal, de Split, fragmentado, que hice con Cocteau, con Corellas, entonces, pues si quieren saber, más doble Split, vean, ese video, ese review, yo creo que aquí, la voy a dejar por hoy, en este, en este video, de lo mejor, y lo peor, de febrero 2017, yo creo, nos vamos a estar viendo, dentro de un mes, a finales, de marzo, o principio de abril, para hablar de, que las cosas, que vimos, a lo largo de marzo, que crean o no, viene bastante pesado, por ahí viene, Kong, Skull Island, este, La Bella y la Bestia, Power Rangers, que tengo, bastante expectativa, de esa movie, así que ya sabremos, en que lado de la, de la balanza, se sitúa, y pues esto ha sido, todo por hoy, yo creo, como les digo, nos veremos, dentro de un mes, y pues gracias, por estarme viendo, nos vemos, pronto. y o, y o, bien, y o, Gracias.